El sueño me rehuye, pienso en vuestra noche de bozas y en cómo me recibiste en el lecho conyugal. Un mural de Meridian y la aguja. Sí, yo creo que voy a registrar los audios y tal, pero no voy a escucharlos. El sol nunca se compadece. No me interesa tanto la historia de esta gente, del sol y tal. La primera vez que vi a la sombra enterrada. Mi señor, el décimo tercer rey del sol, Minio Karya, fue asesinado por unos cobardes que confundieron un gobierno firme. Cada mañana me despierta la misma pesadilla. La misma realidad. La sacra Meridian controlada y manchillada por Libra. Bueno, fuera. No me apetece escuchar a él y a esta gente, la verdad. Obsesionado. Sí. Tiene la determinación que a ti parece faltarte. ¿Qué tal si buscas al Cuelli Largo? No habrá sido fácil arrastrar al Cuelli Largo por aquí. ¿Para qué molestarse? Tú encuéntralo y sube a lo alto. Destruye el módulo. Luego sal lo más rápido que puedas. Sí, por la zona del rappel. Opusiones. Parecen ocupados. Ojalá baste para que no se fijen en ti. Lo veo. Han construido una especie de estructura alrededor. Sube por él. Cuanto antes lo hagas, mejor. Mira, estoy arriba. No me gusta esto. Algo va mal. Sí, lo verdad que... ¿Qué le pasa a Silence? Silence está... Está siendo como muy agresivo, ¿no, Silence? ¿No le está colando Silence o qué? ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno, 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 bueno. ¿Sú ves? Sí, con la lanza vas a hacer mucho, ¿eh? La entidad no puede destruirme. Escapo a su alcance. Puede que tú sí. Pero esto no. ¿Ojo? 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 Qué guay. Vale. Hades... Parece, al menos parece que no es una persona. ¡Ujo! Esta vez saltó de Aloy. Por supuesto, se va a salvar. Vale. Gracias por el aviso. Sube, 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 sube. De hecho, incluso sin pararme me están dando, ¿eh? Sí, ¿tú crees? ¿Qué te crees que hago? ¿Echarle una siesta? Vamos, 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 vamos. Madre mía, pero que tienen aquí... Joder, no he saltado, tío. No he saltado. No he saltado porque estoy intentando ir a todo, hostia, para que no me mate y... Bueno, no he visto que había que saltar. Eh, Hades parece... Eh, quizá Hades es como... El... El sistema... Que dominaba el... El enjambre. Digamos, ¿no? Es... Ese algo, ¿no? Ese sistema que... Que controlaba todas las máquinas. Que controlaba ese... Ese enjambre que... Que prácticamente extinguió a la humanidad. ¡Tap, tap! Vamos, ahora, Aloy. ¡Saltad, hija! ¡Saltad! Segundo intento. Vamos a ver si Aloy, a la segunda, quiere saltar bien. Vamos, Aloy, tú puedes. Eh, Aloy, vamos. Sí, sigue corriendo. Maldición de la oscuridad. Es capa de la base de los eclipses. Claro, al final el ADSS parece como un sol oscuro, ¿no? Hombre, esta gente, la civilización en la que están, y se encuentran algo como Hades, y claro, pues flipan. Flipan muchísimo. Pues no sabemos si es una broma. No, la verdad es que no sé qué sabes, ¿eh? Vamos. Bueno, nada, pues huyó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 veo el puente. No, 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 el triángulo, el triángulo, el triángulo, el triángulo, el triángulo. Me tendría que haber parado, tío, si no me van a matar. Me tendría que haber parado un poco. Pero por favor, no me vengas a hacerlo desde el principio, tío, que es... Vamos a ver, es algo fácil de hacer, aunque haya muerto yo ya tres veces, cayéndome como gilipollas. Pero es algo fácil de hacer, ¿sabes? Vale, vale. Ponan en este punto. Joder, quítate delante, tío. Sí, sí, la sombra, que sí. Venga, vamos al campamento. Quita. Hombre, no, no me extraña. Sí, corre. Corre, Aloy. Adiós. Vámonos. Uf, menudo aliado, Aloy. Ojo. Bueno, bueno, caes al agua y tampoco... Tampoco vas a morir. No, 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 no. Tampoco... Tampoco, 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 Tampoco... ¿Qué pasa? Ahora, con la red saboteada, tenemos lo que queríamos. Acceder a los secretos de Sirudon. No confío en ti ni en tus secretos. Bien. Significa que estás madurando. La confianza es de necios. Es algo cambiante como la arena. Una base pobre para una asociación. Pero el interés personal mutuo. Eso sí que son cimientos sólidos sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento. Ambos queremos respuestas. Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas. En ocaso, ya hablaremos. Pues ahí está. Misión principal completada en maldición de la oscuridad. Y lo haría, Silence. Pero ambos sabemos que lo necesito. Rumbo a ocaso. Y a Sirudon. Vale. Nivel 21 alcanzado. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es eso? No sé qué es. No sé qué es. Y mejor no saberlo. Sí. Mejor no saberlo. Vale. Hay que ir a Ocaso, dice. Vale, Ocaso. Que no sé lo que es Ocaso. Pero bueno. Pues hay que ir a Ocaso. Bien. Para ir a Ocaso, pues vamos a hacer algún viaje rápido. Por ejemplo... Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí parece que es la hoguera más cercana. Vamos a ir hasta ahí. De ahí iremos a Ocaso. No sé qué es Ocaso exactamente. Pero bueno. Vamos hacia esa zona. Y bueno. Pues seguimos investigando. Porque parece que ahora, al tomar el control de la red de los Eclipse, pues igual podemos conocer más secretos de Sirudon. Bueno. Vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco. Y Silence... Me parecía que no, ¿eh? Pero nada. Yo creo que sí. Que es un tío del que podemos fiarnos. Sí. Yo creo que sí. ¿Sabude a los cuello largos para descubrir zonas del mapa? Sí. Sé que los cuello largos se hacen función de torres de control. Pero... No sé. Tampoco hemos pasado por ninguna zona de cuello largo. Creo que ahora sí vamos a pasar... Ahora, yendo en dirección a Ocaso, sí vamos a encontrar un cuello largo. No sé si de camino. O... Vamos a tener que desviarnos un poco. Habría que desviarse un poco. Pero... Me parece... Me parece algo interesante a lo que desviarse. Vale. Hola, eh... ¿Qué tal, mercader? Por casualidad no tendrás huesos de jabalí. No, va a ser que no. Ah, y esto del paquete de este viaje rápido parece que lo tienen todos. Pues bueno, necesito piel de zorro para eso. Así que espero encontrarlo... Rápido. Y aquí... Eh... Por popularidad de venta. No sé si por popularidad de venta, eh. Es por lo que tengo que ordenar esto. Yo lo que quiero es venderte lo que no me sirve. Lo que solo sirve para... Para vender. No tengo nada que sirva solo para vender. Eh... Pues me quedo con lo que tengo y ya está, tío. Bueno. Vale, la torre de control la vemos allí. A mil pasos. A mil quinientos. El Ocaso. Vamos a llamar aquí... Nuestra montura. Hola, ¿qué pasa, crack? Vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos en dirección... Primero al Cuelli Largo. Primero dirección Cuelli Largo. Y a ver si podemos... Sabotearlo y desvelar un poquito lo que es esta zona. Y poco a poco... Ojo que vamos investigando ya todo el mapa, eh. Entonces hemos venido aquí a esta zona oeste que no la teníamos investigada. Bueno, por aquí todavía queda zona vacía. Pero por aquí ya vamos a investigar también un poco más. Queda esta zona aquí. Esta zona aquí del norte creo que es el del C, de las tierras heladas. Tampoco queda tanto ya por investigar, eh. ¿Qué es lo que son? Son bandidos. Bueno, me han visto, tío. Pues ya está. Pues si me habéis visto, pues me habéis visto. Pues ya está. Pues ya estaría. Estado. Voy a destrozarte. Bueno. Poderlo tumbado. No quería tumbarte, pero es que has estado un poco lento, tío. Si hubieses atacado antes... No te habría tenido que tumbar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tienes nada. No tienes nada. Tienes la muerte. Eso es lo que tienes. Tienes la muerte. Vale. Aquí hay una hoguera. Lo vamos a activar. Y mi querido estado, pues espero que me siga. Ahora lo llamaré, porque esta zona parece que... Que no es para llevar montura. Esta zona no está hecha para llevar montura. He descubierto un lugar de máquinas. Chatarreros. Hay por aquí, por esta zona. Si puedo evitarlo, mejor. Estos son chascafauces. Estos chatarreros tienen más bien poco. Esto de aquí atrás, sí. ¿Has descubierto o era? No, 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 no he descubierto o era. ¿Detrás? Ya te has perdido. ¿Esta es la que he acabado de marcar? No, no, no. Esta no es la que he descubierto. La que he descubierto. Yo no he visto ninguna. Tiene que ser otra. Estoy mirando, estoy mirando. ¿Cómo se llega hasta aquí, tío? No puedes marcarme... Sí, le puedo poner un marcador, pero no me marca el camino. Es que esto no aparece. Cuelli largos. No tienes ninguna actividad disponible. Hombre, sí, hay una disponible que la veo en el mapa. Hay un cuelli largo allí. Un chascafauces que no me quiero meter en problemas, ¿eh? Vamos a ir pasando un poco de ese chascafauces. Me está marcando el objetivo por aquí. ¿Depende el juego que vaya por el agua? ¿Qué es eso? Ah, un chascafauces en el agua. Vale. Mientras no me vea... ¡Oye, un jabalí! ¿Un jabalí para cuándo? Que vendría muy bien, ¿eh? Encontrar un jabalí. Más chascafauces en el agua. Y la zona del cuelli largo, que veis que está por allí. Pero esas montañas no se pueden atravesar. Es decir, que tendré que seguir avanzando. Por allí a lo mejor y... Y a girar. ¿Voy por el agua o qué? Tengo que ir por el agua, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, tengo que ir por el agua. No hay otro camino. Sí, aunque aquí parece que no se ha oseado profundo. Ni es profundo ni veo... ...ninguna máquina que pueda matarme. Vale, pues el camino parece claramente este. Que veíamos el árbol este de fondo. Y ahora entiendo que si queremos ir al cuelli largo... ...tendremos que hacer un desvío. ¿Veis? De hecho, se van quitando las nubes. ¿Veis que por aquí hay esta montaña? Es que todo esto está topado. Bueno, porque hay un camino. No sé si irá por aquí. La verdad. Pero si no, pues habrá que dar la vuelta a la montaña. Y por ahí llegaremos hasta el cuelli largo. Que nos va a despejar las nubes de esta zona. Sería interesante. Sería interesante, pero es que no sé el camino para llegar al cuelli largo, ¿eh? Mira, por ahí se abre a la izquierda el camino, ¿no? ¿Parece? Ojo, ¿esto qué es? Registrar, y tarda bastante. Ojo. Vale. ¿Qué es eso de ahí? Ah, una roca, una roca. Vale. Y ahora por aquí... ...efectivamente sí parece que el camino esté abierto. ¿Has descubierto hoguera? No, no he descubierto hoguera, tío. Siempre me están diciendo aquí, ¿has descubierto hoguera? Yo no veo ninguna hoguera. Yo ahí no he visto ninguna hoguera. Me vengo por aquí. Me vengo por aquí, tío. ¿Se puede ir por aquí? Eh... Sí. Sí. A la pregunta se puede venir por aquí, la respuesta es sí. A la pregunta, ¿voy a morir aquí? La respuesta podría ser sí. Y el cuelli largo lo veo allí, ¿eh? Pues vas a ver, esto parece zona... Eh... Zona bastante conflictiva, ¿eh? Voy a ir... Evitando, evitando todo lo posible. Mira, ahí hay una hoguera. Voy a ir escondiéndome y evitando a todos, ¿eh? ¿Estás haciendo eso? No lo sé, pero si puedo evitarlo, mejor. Tengo que llegar hasta la torre aquella, ¿no? Para subir a cuelli largo. Toda pinta, ¿no? Eh... Claro, supongo que, mira... Esta zona de aquí arriba, por ejemplo... Ahí está. La señal de aquí, ese cuelli largo. Sí. Necesito llegar a la cabeza del cuelli. Ya, mira, y por aquí, por ejemplo, entiendo yo que se puede subir. Lo que pasa es que tendría que matar primero a los... A los robots de esta zona. Empezando por este vigía. Este vigía ahora muerto aquí en medio. ¿Qué me está viendo? Pues me está viendo el vigía que hay allá arriba. ¿Y cómo llego hasta ahí? No, por aquí va a ser que no, aunque no subo. Ese se ha quedado ahí mirando. Que mire, que mire. Vigía ojos rojos. ¿Qué tienen de especial los vigía de ojos rojos? No lo sé, eh. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que hay que subir por aquí encima. Vale, aquí. Aquí era la zona para subir. Tendría que poder saltar al cuelli largo desde aquí. Ah, claro. Desde aquí directamente puedo saltar. Vale, vale, vale. Desde aquí directamente puedo saltar. Lo que pasa es que hay un vigía por ahí. Había un vigía de aquí que se ha salido de su ruta porque lo estaba buscando. Que no sé si es este. Creo que sí. Ah, y de aquí a que llegue el cuelli largo, pues va a pasar un rato. ¿Por qué está pasando un recolector ígneo? Es que no me conviene nada que me vea ese vigía, eh. Es que si me veas el vigía, se liga. Y el vigía va a volver antes de que pase el cuelli largo, claro. A ver, el vigía... Ahora mismo parece que está volviendo. Parece que está volviendo. Si llega aquí arriba, tendré que ver cómo va todo en sigilo. Está por aquí cerca, pero... Pues no sé si va a encontrar la forma de subir, eh. Parece que no va a encontrar la forma de subir, eh. Vale. Bueno, ya me da igual. Vale, ahora subir a la cabeza. ¿Por dónde? Ahí, ¿no? Ahí, sí. Vale, lo hemos conseguido. Ya me da igual que me vea el vigía, me da igual todo. Pero el cuelli largo lo vamos a sabotear. Pues muy bien, tío. Pues vamos a sabotear el cuelli largo. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Te dije, ¿no? Yo estoy con la derecha, Aloy. ¿Qué haces? Se ha pegado Aloy una rayada ahí. Importante, eh. ¿Qué formo? ¿Lo puede subir por aquí? ¿Por dónde hay que subir? Ah, por ahí. Vale, 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 vale. Pues lo tenemos. Lo tenemos. Y ahora a sabotear. Saboteamos el cuelli largo. Y, bueno, la zona va a seguir siendo una zona bastante conflictiva, con bastantes máquinas que me pueden destrozar. Pero, bueno, por lo menos ya se despejan las nubes, creo, ¿no? Vamos a ver el mapa. Cómo, efectivamente, pues hemos despejado todas las nubes de esta zona, ¿veis? Y marca ya todo lo que necesitábamos. Y ahora desde aquí ya, pues avanzaremos hacia, hacia, hacia el ocaso. Vale, pero antes hay que bajar. Antes hay que bajar. Lo que pasa es que no sé dónde voy a bajar, eh. Había muchas máquinas aquí. ¿Anda? Se los ha cargado. ¿Cómo? ¿Que ha tirado una especie de PEM o qué? Vale, no se los ha cargado a todos, eh. Pero sí parece que han caído. Han caído unos cuantos, eh. Los que pillaban más lejos a lo mejor no, pero... Pero sí que se ha cargado bastante ese... El... El cuelli largo. Oye, pues perfecto, ¿no? Yo creo que... Claro, te ayuda un poco a... A que cuando bajes el cuelli largo, pues no te encuentres a... Tres mil máquinas de frente. Entiendo yo. ¿Veis esto ya que está más lejos? Pues es normal que... Que estén aquí. No sé si llamar aquí a mi amigo, eh. Mi amigo le ha estado. Mi amigo le ha estado, que sí. Voy a pegar una llamadita. Vámonos, anda. Vámonos aquí rápidamente. ¿En qué dirección? Aquí. Vámonos aquí, vámonos aquí, que se nos lía. Los secretos profundos de la tierra. Es el nombre de esta próxima... Misión. Que vamos a comenzar en cuanto lleguemos. Pues a ver qué nos cuentan. A ver, a ver qué nos cuentan. Que, por cierto... Entre que activamos el cuelli largo y tal... Nivel 21. Más puntos de habilidad. Y mira, sí. Voy a ponerlo de reparar la máquina, sí. Voy a ponerlo de reparar las máquinas. Y dejamos ya lo de las máquinas eso listo. Y bueno, ya seguiremos con otra cosa. Eh, qué tal. Qué tal que tenemos aquí una hoguera afuera. Y si está aquí... Si está aquí... Y por algo será, eh. No sé qué es exactamente lo que es. Eso es una ciudad, ¿no? Sí, es una ciudad. No sé qué me voy a encontrar aquí, pero sí. Es una ciudad. Registro observador, eh. No sé qué es eso. Eso, el palacio de verano del rey loco Jirán. Un baluarte de poder calcha contra el clamor del oeste prohibido. Gracias por la clase de historia. Pero no tienen ni idea de lo que hay debajo. Aprenderemos mucho de esto, Aloe. Eso espero. Eso espero. Voy a quitar el marcador de antes. Y vamos a hablar con esta gente. Me dejan entrar. Sí, ¿no? Sí. Hola, mercader. ¿Qué tal, mercader? ¿Puedo venderte algo? Uf, paso de ponerme a mirar si puedo vender algo. No he cogido objetos nuevos, de todas formas, porque estoy al tope de capacidad. Hay una hoguera por ahí arriba, eh. Ahora iremos. Parece esto un coliseo, ¿no? Pero una orgullosa tradición de los Karya. Es que recuerdo que cuando se dijo lo de que Aloe podía ser hija de Elizabeth. Se hablaba de que llevaban ya siglos, ¿no? Ahora veremos si tu ataque a los Karya no se ha tenido éxito. ¿Qué estás diciendo? ¿Conseguís abotear la red o no? Muy bien. Bienvenida a la ciudadela, Aloe. Estaré contigo en un momento. Mientras tanto, circula. Eh, claro. A ver, si han pasado siglos... Es normal que haya tradiciones, pero si han pasado poco tiempo... ¿De qué tradiciones de los Karya hablamos, tío? Me encantaría saber, de verdad, cuánto tiempo ha pasado entre el proyecto Zero Down, ¿no? Entre que se activó el Zero Down y... Y este punto en el que estamos ahora mismo. A ver, ¿esto qué es? Por la gloria revelada del Sol. Observad al radiante Itamen, el verdadero y único Rey Sol. La luz en la sombra, cuya voluntad es luz y cuya luz es ley. Ordeno a Bahabás, el luminoso, que hable en mi nombre. Por la voluntad del radiante Itamen, el Sol brilla inmisericorde sobre el traidor, Uthib. El cazador que nos traiga su cabeza recibirá un botín de 500 esquirlas. Más prisioneros que realeza, ¿no crees? Mmm, me encanta tu pelo. Tenemos que hablar, pequeña cazadora. La tienda verde, en lado sombrío. Te esperaré. Estoy ocupada. Sabemos que no eres una asesina a sueldo. Uthib es inocente. Así que ven a verme. Mientras haya tiempo para salvarle. La... Entrada de la que te hablé la tienes detrás. Será una broma. Para nada. Y no te preocupes por los cernícalos. Estarán ocupados haciéndoselos importantes y no te harán caso. Primera vez en la cidadela. Recompensa por el traidor. Misión secundaria. Bueno. Bueno. Eso ya... Como ya sabéis, las cosas secundarias no las estoy haciendo en cámara, así que... Desde ahí, la barandilla. Desde ahí, no hay mucha caída. Vale. Ah, joder. ¿Tenía que saltar o qué? Vale. No solo tenía que saltar, sino que, claro, al haber caído aquí ahora ya... Solo me queda morir, ¿no? ¿Puedo salir de aquí? No estaba previsto que yo cayese ahí en ese sitio en medio, ¿no? No, no estaba previsto por el juego, ¿eh? No, esto no estaba previsto por el juego, ¿eh? Creo que me acabo de quedar encerrado. Reiniciar desde guardado. Desde la última partida guardada. Eh... Sí, me da a mí que sí, ¿eh? La última partida guardada es en la hoguera. Sí, sí, a ver, que no puedo salir de aquí, que me he bugeado. Qué bugeado, que he caído en un sitio en el que no tenía que caerme, ¿no? Ah, no, pues mira, pues he salido con vida. Anda. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.